¡Échale, échale, maestro! No, aguántela, compadre, aguántela Salgas, niña, a la calle Porque, compadrito Que el viento fermentido Jugando con tu vestido Puede dibujar tu taller No hay quien de amor no desmaye Al ver que en tus formas medias Se manifiesta la huella Que el pudor ocultarte ve Y solo el viento se atreve Entretenerse con ella ¡Sí, señor, anda! ¡Sácale chispas! ¡Sácale chispas! ¡Sácale chispas! No hay quien de amor no desmaye Al ver que en tu forma es bella Se manifiesta la huella que el pudor ocultar debe Y solo el viento se atreve a entretenerse con ella Ay, ay, ay ¡Ojo pa' guantequita! Para hablar del agua azteca hay que haber nacido allá Saborear la carne seca con traguitos de mezcal Fumar cigarritos de hoja, prenderlo con pedernal Y aquel que mejor lo moja, más largo lo fumará Esas huastecas yo no sé lo que tendrá Que el que una vez las conoce, regresa y se queda allá La huasteca linda, ¿cómo la voy a olvidar? Si nací con su herencia y nací con su cantar La huasteca potosina tiene flores a montón Cierras llenas de neblina y laderas de ilusión En la huasteca hidalguense no se alquila el corazón Al que diga usted dispense, no amanece en su colchón ¡Vamos! Esas huastecas yo no sé lo que tendrán Que el que una vez las conoce, regresa y se queda allá Huasteca linda, ¿cómo las voy a olvidar? Si nací con su herencia y nací con su cantar ¡A la buena! Huasteca veracruzana que se arrulla con el mar Que canta con las montañas y se duerme en su palmar Que las atoros latinos corriendo por el breñal Mientras lloran los violines guapangueando en el corral Esas huastecas yo no sé lo que tendrán Que el que una vez las conoce, regresa y se queda allá Huasteca linda, ¿cómo las voy a olvidar? Si nací con su herencia y nací con su cantar Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que nos mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Ay mamá Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol recetó Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que nos mira Te lo digo llorando de rabia No volveré Ándale No volveré No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Mamacita Mamacita Ten cuidado con lo que haces Este es el nuevo corrido Que yo les vengo a cantar De dos hermanos muy buenos Que tuvieron que pelear Juan Luis uno se llamaba Y el otro José Manuel Y empezaron las discordias Por una mala mujer Llego Juan Luis a una fiesta Por la mujer que quería Y esto presente lo tengo El año treinta corría En eso llegó su hermano Con su guitarra en la mano Y empezó cantando versos Como retando a su hermano Mira Juan Luis que te dijo Esa mujer ya fue mía No tengo la culpa hermano Eso yo no lo sabía A su muy buena pistola José Manuel echó mano De dos balazos mató A la mujer de su hermano Por ingrata José Manuel lo que haces yo Échale, échale, échale Hoy mismo te va a pesar Mataste lo que querías Con tu vida has de pagar Se salieron para afuera Y se oyeron dos disparos En el tisio de una puerta Los dos hermanos quedaron Soy soldado de Levita Besos de caballería 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 Corazón apasionado, disimula tu tristeza Disimula tu tristeza, corazón apasionado Que el que nace el desgraciado desde la cuna comienza Desde la cuna comienza a vivir martirizado Si señor, como no, que me echen el sentimiento pichón Al pie de una malven rosa, una viuda enamoré Al pie de una malven rosa, y me dijo la graciosa No puedo, me duele un pie, pero si es para esa cosa Ay, la, 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 aunque sea cojeando Iré Ay, mamacita, como sufro Todos me dicen el negro llorona Llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona picante Ay, mamacita linda Pero sabroso Ay, de mí llorona Llorona de ayer, yo Ay, de mí llorona Llorona de ayer, yo Ayer, maravilla, fui llorona Y ahora, ni sombra sol Ayer, maravilla, fui llorona Y ahora, ni sombra sol Ahora, le seré quinto Opa Dicen, que no tengo duelo Llorona, porque no me ven llorar Dicen, que no tengo duelo Llorona, porque no me ven llorar Hay muertos que no hacen ruido Llorona, y es más grande su pena Hay muertos que no hacen ruido Llorona, y es más grande su pena Ay, de mí llorona Llorona, llorona de azul celeste Ay, de mí llorona Llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste Llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste Aunque la vida me cueste Llorona, no dejaré de quererte Baila 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 Acá está su remero Mamacita, pásenle Adornadita de flores Pásenle, señores ¿Quién quiere pasear? No hace falta gasolina Que mi colondrina Ya sabe volar Con mi garrocha en la mano Remando, remando Me pongo a cantar Por nomás, por remero Y por cancionero Lo que quieran dar Si a la señora Y al patrón Les ha gustado Mi canción No más que aplaudan Pa' saber Que yo les canto De placer Como no más Por remero Y por cancionero Lo que quieran dar Que aunque nací en Xochimilco Mi corazoncito También sabe amar Si a la señora Y al patrón Les ha gustado Mi canción No más que aplaudan Pa' saber Que yo les canto Que yo les canto De placer Como no más Por remero Y por cancionero Lo que quieran dar Que aunque nací en Xochimilco Mi corazoncito También sabe amar Por favor ¡Opa! Opa! 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 La piña madura me da cuando te depiso, no más que se me afigura que ya tienes compromiso Y por esa sola duda no me entierro en lo macizo Que te quise fue verdad, que te adoré fue muy cierto, que te tuve voluntad, pero aquel era otro tiempo Que te quise fue verdad, que te adoré fue muy cierto, que te tuve voluntad, pero aquel era otro tiempo Nadie diga que es querido, aunque lo estén adorando, que con un pie en el estribo, muchos se quedan colgando Y eso a mi me ha sucedido, no diré que muy seguido, pero si de vez en cuando Que te quise fue verdad, que te adoré fue muy cierto, que te tuve voluntad Pero aquel era otro tiempo Que te quise fue verdad, que te adoré fue muy cierto, que te tuve voluntad, pero aquel era otro tiempo Que bonito es lo bonito, a quien no le ha de gustar, yo le pedí a un muchachito remedio para olvidar Y me dijo el pobrecito ya casi para llorar Que te dijo Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar Que te quise fue verdad, que te adoré fue muy cierto, que te tuve voluntad, pero aquel era otro tiempo Que te quise fue verdad, que te adoré fue muy cierto, que te tuve voluntad, pero aquel era otro tiempo Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por toditos los lugares Aquí vine porque vine a la feria de las flores No hay cerro que se me empine, ni cuacó que se me atore En mi caballo retinto he venido de muy lejos Y trae pistola al cinto y con ella doy consejo A través de la montaña va a venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores Aunque otro quiera cortarla, yo la debí ser primero Y juro que derrobarla, aunque tenga jardinero Yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa Y si sale el jardinero, vos a ver, a ver qué pasa Y si sale el jardinero, vos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver El que me oiga a mí cantar dirá que estoy muy contento Yo canto por divadar Esta pasión que yo siento Y que no puedo olvidar Me acuesto pensando en ti Y en el sueño estás conmigo Y me siento tan feliz Al soñar Que estoy contigo Hubo noche que soñé Que tu boquita besaba Y luego que desperté Fui viendo Fui viendo que era la almohada La que te besos colmé Me acuesto pensando en ti Y en el sueño estás conmigo Y me siento tan feliz Al soñar Que estoy contigo Ya me cansé de soñar El sueño me hace sufrir Quisiera que al despertar Quisiera que al despertar Mi sueño fuera verdad Para dejar de sufrir Me acuesto pensando en ti Y en el sueño estás conmigo Y me siento tan feliz Al soñar Que estoy contigo Y en el sueño mientras De domingo a domingo Te vengo a ver ¿Cuándo será domingo? Cielito lindo para volver Ay, 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 ay Yo bien quisiera Que todas las semanas Cielito lindo domingo fuera Ay, 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 ay Una flecha en el aire Tiro cupido y la tiro jugando Que a mí me herido Ay, 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 ay Morta la herida aquí Si tú no la curas Pierdo la vida Ay, 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 ay Échale Échale Cuérdate mi peor Arriba Tampico que también es pueblo Sí, señor Arriba Tampico Joven divina Dos hileras preciosas Cielito lindo de perlas finas Ay, 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 ay Perlas tan raras Que hasta la misma virgen Cielito lindo las envidiaran Ay, 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 ay Erran de chupao Todas las ilusiones El amor fraguas son Como las espumas Échale, échale Que forma el agua Ay, 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 ay Sube ni crece ni Con el mismo viento Desaparece Una noche serena y oscura Me juraste cariño sincero Me dijiste que en toda tu vida Mi cariño sería lo primero No sé qué pensabas entonces Que en silencio besaste mis manos Con un beso que no he de olvidarlo Aunque pasen y pasen los años Ahora solo me queda el recuerdo El recuerdo me agobia y me mata Yo no sé qué le debo a la vida Que otra vez a la mala me trata Ya no puedo mirarme en tus ojos Ni tampoco soñarme en tus brazos Porque al irte Porque al irte quebraste mi vida Y hasta el alma me hiciste pedazos Ay, mamacita Pa' poder dedicarse mi canto Hay amor de tristeza tan grande La que llevo en el alma prendida Si tú puedes vivir sin mirarme Ven mejor a quitarme la vida Si tú puedes vivir sin mirarme Ven mejor a quitarme La vida La vida